Hola a todos videovientes, bienvenidos a un nuevo video de Rayman Rabbit, no, Rabin Rabbits, un poco difícil de pronunciar, y vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente, no me acuerdo donde fue, pero nos acordamos ahora, ahora nos acordamos que esto es todo en el mismo mundo hasta que llegas a un punto en contra. El poder, eh, con el poder del hielo del camino 2 será coser cantar. A ver, A, B para saltar, y Charlie, para sacar, esto. Y la paguera, ah, pero no va a estar eso. A, B, B, B. A, B, B. Au, me has dado el capuzo. Vale, fuera. No, espera, espera, gracias. Fuera. Fuera. Ah, vale. Era para hacer el giro este raro. Por alguna razón. Eh, espera con una X. Creo que ya conseguimos todos los poderes, ¿no? Un cuerdo muy... ...más atacado. Ahora sí, ya está aquí. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Está por ahí? Era por ahí. Estoy teniéndolos. ¿Está ahora que no están viendo tanta idea? No. No. Busca la habilidad de nadar o te ahogará. Ok. Elimina al enemigo con panel de control izquierda, panel de control derecha... ...o se cura el micrófono. ¿Panel de control izquierda o derecha? No puedo saltar. 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 Ah, ok. Estos son los... De verdad, eso me parece un poco... Eh... ¿Tú? Corre. La música de este no es tan... No era la mejoría, pero... No es tan... Me he vuelto a equivocar de botón cuento. No es tan molona. No es tan molona. No es tan molona. No sé. Pero bueno. La función de estos no es tan molona. Pero bueno. No entiendes. Si algo así... Y ahora... No sé si es el nombre que es el preferado por este. Me imagino que aquí. Es música de... Un monstruo a matarte o algo así. Una cosa. ¿Por qué está la habilidad de nadar en un instante, si es cierto? Ahora que me dé cuenta. Ahora que lo pienso. Bien, has conseguido la habilidad de nadar. Correcto. ¿Ahora qué? Vale. Una hora para abajo. Venga. Sí. Fuera de aquí. Podría haberlo ignorado, pero... Una habilidad de nadar en un instante. Ehm... ¿Qué hizo? No. Fuera. ¿Por qué? ¿Pierna? Que asumido. No sé que era ahí. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo que darle a este botón. Supongo que tendría que usar... esta. No. Ay, mierda. Que le da otra vez algo con que no hay. Algún toco. Sí. Sí. Vale. Ahora. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Mira, papá. Ahí. Vale. Ah, curar. Bueno, curar. Turar no sé. Perdón. Ah, mi mierda. Vale, vale, vale. No me acordaba que podés coger enemigos. Voy a coger la... El diércora porque... Y porque me gusta la idea de consular a sus contintantes, además que no hay varios, sino que eso del auto agarre no me gusta. Vamos a ver. Ah, bueno. No hay más. Me gusta. Vamos, siguiente. Ah, es verdad. Te vas a dibujar con tu lápiz táctil, tocan el lápiz para que el corazón suba, suelta para que lo haces. Ah, vale. Una vez que me Beauca... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Un batón se sube y basta muy lento. a ver que pasa que cojo la estrella que me estampo contra eso ah bueno que se acumula venga ya en serio bien hecho, te mereces un aplauso te has matado 3 veces, la primera vez sin querer te has matado 3 veces, bien hecho es mal que tienes más de una vida, porque si no no podrías a ver, sale la puta aquí se prueba esto que feo pues la cámara no ayuda en lo más mínimo, le cago en su padre y en su madre a ver, menos mal que te va avisando ligeramente antes porque si no que si hubiera esto, la perspectiva desde el examen de atrás, no sería necesario que se le pudiera pero bueno, se dieron cuenta de que hay un error y en vez de arreglarlo de una manera, lo recalaban bien venga va a ir se podían avisar un pelinante, ¿sabes? vamos a ver venga se podían avisar un tó ya lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé en estas partes no hay un 3, 2, 1 o algo así y ya otra vez subo urv top Nunca me pasé este juego, pero me desanimaba. Vale. Una pena. Quiero saber. Quiero saber cómo continuar este juego. ¿Cómo? ¿Con la habilidad de mierda o...? Con la habilidad de nada. Muy... Ah, este es la habilidad. Sí, sí... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dime. Heee, heee. Cuidado. Mi sentido al ánimo me gusta. Ah, tucú. 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 Eh, de... Y morir, por alguna razón ahí no eres, como porque hay hostilidad y la hostilidad es mala, ya sabes, si eres negro eres male. Esto es la... 6 points, por ejemplo, venga, me muevo fatal, menos mal que no... Uy, bueno, aquí ha ido, justo antes y justo si no lo conservo de pantalla a pantalla. Vean la prueba del reto, si... ¿Por qué no podía llegar a este trabajo? Si fuera en toda una pared. Es un idiota salido. Golpeandose, como idiota. Golpeandose, como idiota. ¿Qué hay aquí? Lo puedo botar un punto que es... ¡Complicadillo! Nivel de agua, como todos los videojuegos ¿Qué hay aquí? ¡Infierno! ¡Aaah! Me veo horrible ¿Cómo voy a ir por aquí arriba? Esto está sujeto a ni nada Me gusta Muy rápido Ok 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 I... No se congela en nada esto. Vale. Casi, pero no. Vale. Venga. Es que aguento, ¿eh? Me dejó que sea en efecto otra vez. Puedo intentar dejar de hacer algo en el campo. A ver. Ahora. Ah. ¿Aquí ando? ¿He golpeado hacia Kyler? ¿He dado algo? No sé qué ha pasado, sinceramente. No. A lo mejor había un enemigo invisible. Vale. ¡Sí! ¡He llegado! No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Me merezco un aplauso. Lo sé. He cogido demasiado. Vale. Venga. Avanza. Venga. Dale, dale. Dale, dale. Esta prueba está llena de trofeos. A ver. Ahí. ¡Ay que te doy! ¡Ay que te doy! ¡Ay que te doy! No. ¡Ay que me das! ¡Ay que me das! ¡Ay que me das! ¡Ay que me das! El disco de margen. Dale, dale. 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 No me importa. Da igual. Dale. 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 Ay, no, tenia que haber salto ahí, 6 point chico ahí, 6 pointo, no, no, matame, 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 venga, matadme, concho, que es facilísimo, venga, matadme, joven, pone la aceleración a ver si me mata más rápido, venga, venga, vamo, check pointe, el check pointe, también podría matarme más adelante, bueno, ya estoy apuntando, le voy a salir a poco, venga, venga, check pointe, este no, el siguiente, venga, 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 eh, aquí, bueno, está marcado en el minimapa, el color de lo que se supone que sea, pero claro, como estás viendo esto, no puedes ver el puñetero minimapa, vale, tengo dos, espérsalo, bueno, está más cerca que nunca ahora el de estos estudiantes, han aprendido, bueno, yo me equivoco en este nivel, pero, vaya, me volteo, bueno, pues quiero congelar, por aquí, ahora, por aquí, ahí, para, 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 Por favor, voy a probar hacia el otro lado, a lo mejor es en sentido antihorario o no en sentido horario, no es fácil, debe ser. No pasa, no puedo hacer esto solo, no puedo hacer esto. ¿Aquí hay algún programa? Supongo que serán para los siguientes. Mundo 1 y Mundo 2. Voy a hacer aquí que solo hay dos. Pero bueno, no pasa. No pasa nada. Fíjate al camino 1. Mundo 2. Mundo 3. ¡Suscríbete! ¡Ah, no, tampoco! No quiero matarlo, pero... Básicamente porque no me dan nada. Obtia, espérate, 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 espérate. Que requiere de 4 Obtias, ya se ha cuidado, eh. Ya no se transforma. Bien. Obtia. A ver. 4. Me he dejado fino, eh. 4... 4 pospiedos, tal vez. Venga, corre. Corre. Menos mal que no me ha dado. Esa es la estantea. Qué bonita. Checkpoint, ¿no? Ven, ven, ven. No, no, no. No, 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 no. Gastas la vida. Uy. Venga ya, ¿cómo me ha dado? Ahí, ya te pudo que está. No. A ver. Mierda. Adiós. Adiós. Dnes. Videlias. que me lo impediría decía que vaya al 1 pero puede ir por el 2 también no hay nada que me dé un tira parecido más interesante venga ya venga ya en serio me ha agarrado a copos no volveré me quedo sin el hielo vale ahí estamos desde el agua ay que me va me va a quedar un montón en el atacante a ver voy a ir siguiendo por el 2 me han dicho que vaya por el 1 pero siguiendo por el 2 no pasa nada dirígete al camino 1 como podéis ver eso estoy haciendo no es obvio no venga no quiero no voy a hacer que sea un bugger o algo así mmm ah directamente así ¡Oh, Dios mío! ¡Curioso diseño! A ver... A ver, no... Estoy llegando para abajo... Vamos... Y... Bueno... Ah, y encima... Tengo que volver a escenar... No sé... ¿Qué es? ¿Cómo va a quedar? No sé... Poder... Psicoquinético de las nubes... No sé... Poder... Muy... Muy absurdo, ¿no? En fin... Podían haberse inventado cualquier otra cosa, creyó... Vale... Y veas... Sinceramente... Que eso de que el poder del viento sea simplemente para materializar nubes... Como lo mismo... ¡No me molestes! ¡Sí! Menos mal que el chipco ente está ahí... No hay penalización, ¿no? No hay penalización de ninguna clase por morir... Lo cual está bien... La verdad... Como si no fuera suficiente el morir, ¿sabes? ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡No! Vale... Este es más fácil de... ¡Ah, ahora no! Tiene una hipbop... un hipbop más grande de lo que parece... Vale... Vale. Más grande de lo que debería. ¿Por qué no puedes activar todas las nubles desde el mismo bucle? Ya. Me he dejado golpear, pero era necesario. ¡Bien! ¡Bien! Venga. A ver qué pazo, como dicen en Latinoamérica. Inglaterra. Es la dices angloparlante. Fíjate bien. Busca los elementos idénticos. Prepárate a dibujar con tu lápiz. Vale. Vale. ¡Coño! Te estoy golpeando aquí. ¿Cierto? No. 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 Vo tro лю tu tuaa. Voy a intentarlo. Parece que va mejor en esta dirección. Así que no tan bien. Pero bueno, mejor. Podría ir desde arriba. No te avisan los hijoputas ahora, eh. Muy bien, ok. Ok, muy bien. Haz un paso fondo. Están muy interesados. Está muy bien ahí, isn't it? Sí. Están muy bien así. Esta sí que está muy bien. He pone que abre ¡Vamos! ¡Bando! ¡Que se cae del medio! ¡Venga, bando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por arriba sin ir por abajo! ¡Vamos! ¡Ay dios mío! En la DS estaba guay, pero en el emulador es un poco... ¡Complicado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cojones tienen los... ¡Y de acuerdo! Yo voy a completar... ...este... ...este líquido lindo... ...esta fase de ese lindo... ...este ideal camino que es... También había juegos de piratas del cajillo, pensando en el libro de juegos, que había ya tengo el de warrior master of this guy, pero bueno ya estará por el canal, ya lo abré y no se puede pasar totalmente de esto, me meto esto, me meto esto, me meto esto. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Y haber... tun 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 Otra vez casi me lo tengo Dicen las leyendas de deliciosos nada, pero no lo saben o no porque sí y eso me las matan me matan al rayman pobrecito va a ver tales no oh justísimo estaba todo planeado lo que os pensáis o no o no o no ah o no o no o no oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale.